Voy a pasar y pasar todos los días Por tu casa hasta que te diga tu mamá Tienes ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te moleste porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Azómate a tu ventana Oye lo ruego Del hombre que tanto te ama Te gustaría que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Espero no te moleste Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Azómate a tu ventana Oye lo ruego Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa No hoacker No lento No No ¡Gracias!